Hoy se sigue con Volca, privado en el calvo, porque ponemos contraseña, porque por lo que desea no funciona de otra forma. A ver... ¿Queda algo pendiente que hacer? A ver... Construcción, quizá. Las materiales y tal, me refiero. Porque vamos a ver... Eh... Polip. Lo primero que vamos a hacer es pillar para hacer 20 curas. Vamos a ver... 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 Necesitamos... 5 de fibra... Va a apuntar... Bueno, y del paso voy a probar... A ver si... Se me jodió... ¿Funciona? No... Uh... De puta madre... Vuelvo a tener el pulser... No... A ver... Necesitamos... Vamos... Fibra... Seda... Madera refinada... Y... Cuerda de fibra... Y... Cuerda de fibra... ENTERI변... Pios... Mil... PELVEYTO... ¯¯¯¯¯-¯¯-¯ réfhoo¯-¯¯-¯-¯¯ o... Quiero... Quiero... Quiero ver... Vale... Voy a mirar una cosa. ¿Esto de aquí qué significa? ¿Qué es? Ah, este es el límite del árbol. Vale, este es el límite del árbol. ¡Uy! ¡Esquizo! ¡Relax sin café con leche en plaza mayor! ¡Por favor! ¡Uy! 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 Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a salir de aquí cagando a estas, de todos modos. Vamos a salir. Vale. 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 Nos viene bien también. Vale, un poquito... Por aquí, de todo. Un centeno. Esa es. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ay, la mariquita! ¡Muere! A ver... Seda... ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! Y se fue. ¡Sí, tío! ¡Eh! ¡Eh, eh, tío! ah ah ayo 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 ay De hecho ya que estoy y 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 es que se me ha olvidado es que se me ha olvidado lo siento yo te iba a decir cosas pero mi cabeza dijo olvídelo y me olvidé y 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